El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que no habrá regreso a clases el primero de junio. Detalló que el gobierno federal no puede decir que se regresa a clases a inicios del próximo mes si aún está en aumento el contagio del virus. Barbosa Huerta sentenció que en ningún estado del país dejan de subir los casos positivos y que todavía no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, por lo que el regreso a clases no podrá ser sino hasta que esté perfectamente controlada la epidemia. ¡Gracias!